La verdad que estamos contentos, o sea, este es el broche de oro de todos los años de laburo, hace 14 años que venimos trabajando, pero bueno, si bien Iván y yo tuvimos la idea inicial, hoy sabemos que esto es gracias a la gente que nos acompaña, tanto los que están con nosotros adentro de la empresa como los que son terciarizados, así que nada, creemos en el ser humano, creemos en los argentinos y sobre todo creemos en los misioneros. ¿Una aproximada cuántos empleados tiene hoy la empresa? Hoy tenemos 70 monedas directos y unos 30 y pico indirectos, más de 100, hoy son más de 100 los que componen la empresa. Bueno, ¿cómo viene la empresa, cómo viene el sector? Es un sector que está bastante demandado, todo lo vinculado a la tecnología, por supuesto, y la gente cada vez más desde cualquier rubro apuesta por esto y es básicamente lo que sostiene también a muchos otros sectores, ¿no? Y, a ver, si bien la competencia está fuerte, pero tratamos siempre de llegar a todos los lugares, no solamente al casco céntrico, entonces la demanda siempre es importante. No importa cuántos, a veces cuánta gente hay en la zona, nos vamos abriendo, vamos cerca de la costa, cerca de la frontera, así que estamos contentos por eso.